y ya estamos de regreso en esto que es lo machín del rock desnudando el alma y el corazón de mi amigo jorge belmont para hablar de sus amoríos de las vedettes y de todas esas cosas intenso no porque sí y sobre todo cuando trabajé en el montparnasse a todas las vedettes y todo rico aparte de que había trabajado en la caravana de la corona y acompañada al inme y a rosy mendoza en algún que estaban en sus meros jugos un besito saludo así la verdad este pero padre y si nosotros es muy chavo para ese entonces como las vías o sea si te impresionaba ese tipo de no no se me llamó mucho la atención pero estaba por acá con como caballo pajarero volteando para todos lados así adiestrándome porque bueno de hecho de este tuviste pareja de también de aquella época una novia según me contaron ya ves que son bien chismos y comunicativos que andabas con una de las hermanas jiménez sí con marilena jiménez y luego una novia fíjate bueno marilena jiménez mi novia la de 20 baby a bailar entonces en los en el 87 tuvimos presentación en la independencia y por pedregal y todo y este la acompañaba y sus canciones y todo pero después de tocar las canciones de la época belmont entonces la acompañaba muy padre me llevaba con ella pero te quería contar también por ejemplo en alguna ocasión en las caravanas me tocó a actuar con chavela durán intérprete de agustín lara y entonces también anduvimos un corto tiempo y con ella y todo muy padre y llegaba a su casa y me hacía una que otra es capaz de muy padre y una persona lindísima y me la pasé muy muchas de las mujeres que has tenido son mayores que tú hace eso se gustan ahora sí que gustan mayores de 14 o 15 mujeres mayores que yo dije a ver qué aprendo y que aprendiste mi jorge es cantar más fuerte oye alguna anécdota que tengas acerca de aquel momento que las hubieras convencido con alguna canción no hombre te diría hasta sin el fin en la canción decir yo quiero que me contes esto que me canta aprieta bueno ahorita aprieta y después ambútenlo ya sabrás entonces muy bien tenía una novia carmina belmont y una vez pase por ahí por hamburgo y iba saliendo enrique guzmán del embudo ajá entonces le digo mira carmina belmont dice claro la señora belmont no así se llama carmina belmont y le dice bueno mejor que me ha dicho que usted es el mero galán del rock aquí en méxico y que tiene muchísimos éxitos y todas así entonces usted no es de méxico no 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 vengo desde barcelona españa y bueno muy padre como la conseguiste le digo es fue a barcelona en una de las giras y de ahí ya me la traje jajaja jorge belmont conseguiste una chamaca de tu mismo apellido hazme el favor jorge belmont nunca sintió lo que te llamabas mendoza no 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 para él es jorge belmont oye y en algún momento también trabajaste una larga temporada en el hotel ambasador en sí en ahí en canadá del 74 platícame de esa época cómo estuvo todo con tu pandilla no era jorge belmont y su pandilla sí toqué en varios lugares con el grupo que tenía y todo eso y agarraba y este toqué en dos o tres bares y ya que me ofrecieron del ambasador y que llegué ahí mismo en la misma ciudad de hall frente a ottawa que está como a unos cuatro o cinco kilómetros está el hotel ambasador y estaba muy elegante muy padre me tocó tengo todos los programas donde me tocó alternar con tu los artistas franceses canadienses entre ellos johnny farago y todos los que están por aquí pero el día que me tocó alternar y que llevaron a los platers yo me quedé yo me estaba dando ganas de me conmovió grandemente porque alternar en estados unidos bueno en estados unidos arriba de estados unidos en canadá con los platers que todavía estaban estaban muy fuertes y muy fuertes en el 74 75 yo me quedé así que dije que es esto que maravilloso y los veía y todo y lo sobre todo que tengo una una felicitación de parte de linda plat y separa a nosotros entonces fue un gusto muy padre haber alternado con alguien de méxico jorge belmont un recuerdo inolvidable que a ellos después los encontraste de nuevo en méxico no en méxico en él en la casa de cantera en el 91 por ahí ni el póster grande que en el reverso aparecen los platers en la casa de cantera pero ya venía otra gente oye tuviste muchos eventos y se hizo un reconocimiento muy importante a tu trayectoria en el salón ribera un lugar que ya no existe hoy en día y ahí fue de la cueva y fuera hacia reni que los invitados en el programa donde donde están este ellos en la ley de invitados están platicando de todo lo que hiciste sí 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 por ahí déjame ver de hecho también hiciste teatro no sí una obra con el flaco guzmán en el de buena una obra con el alfonso sallas y con el güero castro en el 82 bajas pasiones pero en el 89 la del flaco guzmán jodidos pero contentos porque me acuerdo que ahí salía el peluche un comediante muy muy padre que al entrar en la obra que al entrar en la obra decía hola y yo me acercaba y le decía o la cara de bola cómo va la cola cuando decía ese hasta aplauso ligero y buen recibimiento a la gente este juguetón de travieso entonces el recuerdo de jodidos pero contentos ahí está el flaco guzmán y en el cine no hubo participación de jorge belmont no hay en dos películas en adiós cuñado todavía eran belmont porque fuimos en el 66 que se es con césar costa adiós cuñado o alberto vas a dios cuñado con con césar costa le llevó serenata rafael del río andaba yo creo que de novio con alguna de las hermanas de césar costa y llevó a los belmont dándole serenata entonces ahí aparece en la película aparecimos dándole cantando las canciones para la serenata a rafael del río que era el novio y de la hermana de césar costa en adiós cuñado y en las modelos de desnudos en el también el 82 83 después del de la obra de donde tuvimos ahí en el fútbol también el güero castro y alfonso sallas me invitó el güero castro a la película esa de las modelos de desnudos ahí también pero ahí no hablé nada más salí de pintor y el que salía ahí a un lado mío era rafael inclan de pintor muy chavo el rafael inclan también que que estaban no pues era el 82 estaban pasando las las chavas así todos y estábamos ahí echando una vista pero creativa hoy y en algún momento llegaste a perder el piso por la música o sea que se te subió el éxito no nunca nunca siempre he sido de grado cordial amable hasta bobo porque por eso por la por andar siempre aceptando todo muy condescendientemente me entré en el club poquitero así estaba catalogado el grupo de de los de jorge belmont de jorge belmont y de la época de belmont éramos rebobos cobrando pequeñeces súper pequeñeces que otros grupos bueno uno que otro grupo cobraban cuando se enterábamos cobraba rete bien en alguna ocasión por ejemplo llegó el venir ahí a actores y lo que nosotros cobramos los que se llevaron a la gente ahí fueron los jackie y los belmont emprendimos a la gente pero en serio y yo llegué a cobrar la hermosa cantidad de 1200 pesos 1500 pesos por la actuación de belmont llegó el beni y se quedó así llegaron a cobrar 10 mil pesos y los dos que enloquecieron a la gente para que veas te digo éramos poquiteros bobos con descendientes altamente podría ser porque también eran muy jóvenes y o sea y era más bien por amor a la a la música eso 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 es hasta la fecha ahorita por ejemplo van de tres días que que no como pero me siento más o menos defendible de para seguir hablando no ha comido y eso porque mejor que pues la vida le ha pegado muy duro o sea no anda raquítico el asunto ando de muerto de hambre así me decía mi papá vacilando y si ya te vas de muerto de hambre que quita que entre vacilada y vacilada no pero no 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 siempre he comido bien y todo pero digo cuando me preguntan es si no no ha comido no ha comido a ver que como hoy me la paso de poquitero oye a ver platicame de qué es lo que está haciendo jorge belmont hoy en día bueno pues convivo con con el bajista del disco de jorge belmont charlie que está con alex lora y de vez en cuando tocamos en alguno que carlos valerio el bolillo ese mero entonces allá cada tres meses cada dos meses cada invitaciones de con algunos doctores que son cuatachones bueno va varios 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 amigos y todo el víctor y este en en pues en varios en dos o tres años no ha tocado así en algunas cosas con de hecho en este disco participa o sea es jorge belmont con el grupo de isis de chucho corona ándale y si con chucho corona muy bien entonces esto logramos en el 91 8 canciones en honor a belmont una en honor a twisters y una en honor en honor a topsis a locaté nena y nena twist en honor a twisters y las otros a las otras 8 en honor a belmont amarrado aprieta lo alcanza lora carta y otras cuatro canciones oye consideras que el grupo de los belmonts merecía tener más éxito comparado con los tintops o con los locos o con los rebeldes crees que merecía tener más éxito el grupo de los belmonts pues estábamos catalogados que entre él en la primera etapa los tres grupos fuertes los tintos los locos los rebeldes en la segunda etapa los grupos fuertes en la época gogo eran supuestamente los jackie belmonts y rocking fíjate la segunda etapa pero pero para mí más que los propios ya aquí porque josé luis gascon cantaba padrísimo mucho mejor que ven y por cierto pero se lo llevaba de de calle calle entonces en los éxitos en la onda de cenizas y teresa y eso era padre con lo de este josé luis gascon pero más que más que los ya que se más que eran los hitters entonces eran hitters belmonts rockin los de la época gogo la verdad hoy que alguna vez te llegaste a enamorar de la chica que bailaba en el lago con en el programa de la hija de ofelia guilmaine no me llevaba muy bien con ella y todavía la veo cada cada año y todo ahí en televisa cuando me he dado las vueltas me he topado ahí con ella y la saludo muy bien y me llevo muy bien vaya no a la casa de la que íbamos en la época de las chicas a gogo era la casa de con y caram llevábamos muy padre que hasta inclusive salimos en una en una fotonovela y todo eso pero como si fuéramos novios y grandes romances pero nunca le dieron bonito ni de piquito ni de piquito ni de sacristán y de nada por bobo te digo que por andar de bonachón súper bobo hoy tienes toda una vida en el rock and roll me quiero jorge sí que te hace falta en el rock and roll pues ya ya cuando lo que me hace falta bueno conozco por ejemplo a la al me gusta escuchar a los grupos urbanos con los cuales al rod levario con las cuales esté álex logra medio bien con ellos saludamos allá de vez en cuando y todo pero me llevo padre y le respeto todo su su crecimiento su lo que hacen vaya lo que hacen pero de todos modos en lo mío pues es lo mismo así como me dice la gente amarrado aprieta lo alcánzalo la carta de aquí a la tumba y que le dices a la gente que te quiere a tus amigos la gente que te estima que les dirías a tus fans que de aquí a la tumba jorge belmont cuántas veces gusten con toda confianza ya sabes que me viven de cincuenta y cinco noventa y uno diecinueve trece su cómico rock su servidor es mi amigo jorge belmont un personaje una leyenda del rock and roll mexicano gracias jorge un placer platicar contigo oye ya no tomes mucho sino que toman los demás es jorge belmont esto es lo machín del rock y ya lo saben no tomen como en frutas y verduras